Mi nombre es Verónica de Priego y voy a ser tu profesora de Derecho Civil en el Grado en Derecho Semipresencial. Es una asignatura de formación básica de seis créditos que se estudia en el primer cuatrimestre del primer curso del grado. Es tu primer contacto con el Derecho Civil que comprende el estudio de las relaciones jurídico-privadas de las personas desde las patrimoniales a través de los derechos de crédito o de propiedad hasta las familiares y sucesorias. Los primeros temas sirven para introducirte en el concepto de Derecho en general y en el de Derecho Civil en particular, deteniéndonos en la codificación civil en España, la diversidad de derechos civiles, la legislación civil no codificada, las fuentes del derecho y la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. El núcleo de esta asignatura es la persona, eje alrededor del cual gira todo el derecho y en especial el derecho civil. Veremos la persona física, el comienzo y el fin de la personalidad, su capacidad, los estados civiles, la ausencia, el registro civil y la persona jurídica. Los últimos temas se dedican al derecho subjetivo, al negocio jurídico y a la representación. Te recomiendo que leas la guía docente que recoge los aspectos más relevantes de la asignatura y también la guía de estudio en la que aparecen con más detalle el temario, las fechas de las actividades, los objetivos y el método de evaluación. ¿Cómo vamos a aprender? En cuanto a la metodología, para cada tema te facilitaré en la pestaña de contenidos del aula virtual un documento que recoge los conceptos y contenidos básicos y en ocasiones materiales complementarios como sentencias o escrituras públicas. Además, es necesario que utilicéis un manual de referencia para la preparación de los contenidos. Es imprescindible que utilices el código civil y algunas leyes especiales. Estas últimas las subiré al aula virtual. A un futuro jurista no deben asustarle nunca los textos legales. Para cada tema hay un foro de dudas para preguntarme todo lo que necesites aclarar y además cuentas con la posibilidad de pedir una tutoría académica o videotutoría para resolver dudas. Es fundamental avanzar en tu aprendizaje para que la materia se vaya asimilando paulatinamente. Periódicamente tendremos videoclases en las que te explicaré la materia que pueda resultar más complicada de los distintos temas y responderé también a tus preguntas. Quiero comentarte dos cuestiones que conviene que tengas en cuenta. La primera, recordarte la forma de contacto. Tienes a tu disposición dos vías principales de comunicación, el correo y el foro general. La segunda se refiere al método de evaluación. A lo largo del cuatrimestre realizaremos una serie de actividades evaluables que te ayudarán a entender la asignatura y aplicar los conocimientos adquiridos. Esas actividades consistirán en una prueba de conocimiento y en unos casos prácticos realizados a través del aula virtual. Cada actividad será explicada y contarás con un foro para las dudas que te puedan surgir en su realización. En la pestaña de evaluación ya puedes ver las actividades programadas y el peso que tienen en la calificación final. En total suponen un 40% de dicha calificación. Estas actividades no se deben entregar a través de la herramienta correo del aula virtual y sí a través de la herramienta correspondiente, tareas o exámenes. Habrá un examen final presencial en las fechas oficiales publicadas por la universidad. Dicho examen supone el 60% de la calificación final y tiene una nota mínima de 5. Debes ser constante en la preparación de los contenidos y realiza las actividades programadas. Te animo a que preguntes y participes en las videoclases. Todo te ayudará a disfrutar del derecho civil, el derecho que es más cercano a las personas. Sabes que me tienes a tu disposición para ayudarte en este camino que vamos a recorrer a la vez. Te doy la bienvenida y te deseo un buen curso.